Entre gritos y festejos, habitantes del federal recibieron al candidato a la gubernatura de Oaxaca, Alejandro Muradino Cosa. En esta agencia municipal de San Juan Bautista Tuxtepec, los pobladores le solicitaron al candidato de la coalición, Juntos Hacemos Más, la pavimentación del camino que va de la mina al desengaño y que tiene más de una década en el abandono. Sí, es un asunto de muchos años, de peticiones y peticiones que no se han podido ejecutar. Yo creo que es tiempo, es tiempo de que esto se ejecute, este camino donde transitan cañeros, jugueros, estudiantes, obreros, ama de casa, todo, todo lo que transitamos diariamente por estos caminos, yo siento que es una gran necesidad. Muradino Cosa aseguró que las carreteras son la palanca del desarrollo económico de toda región, por lo que entiende la necesidad de caminos en buen estado. Alejandro Murad se comprometió ante cientos de tuxtepecanos a que antes de terminar su campaña política, contarán con el material necesario para rehabilitar este camino tan importante para la zona. Antes de que termine esta campaña vamos a tener la grava y vamos a estar trabajando en la pavimentación de la mina al desengaño. De igual forma, también les compartió sus planes para mejorar la atención médica en las regiones, ampliar el sistema de educación y detonar el desarrollo del campo oaxaqueño. Ustedes, contigo, sí se pueden.